Liceo Núñez Estrella, y bienvenido a este segmento de la medicina del día. El mismo es con la finalidad de educarle, de enseñarles a conocer un poco más de las diferentes enfermedades, de cómo tratarla y sobre todo, recuerde esto, prevención. Y debe de consultar con su médico antes de usar algunas recomendaciones. Para comentarios o preguntas, escriba a daleelcontrolacristo.com Daleelcontrolacristo.com También me puede escribir a mi correo personal, drnúñezestrella.com drnúñezestrella.com Bueno, vamos a hablar de ansiedad y estrés. En muchas ocasiones, los términos ansiedad y estrés se usan como sinónimos. Sin embargo, existen campos de trabajo en investigación y en práctica profesional diferentes, aunque ciertamente con solapamientos. Y vámonos por parte, vamos a reflexionar en el tema de ansiedad y estrés. Primero, hablemos de la ansiedad. La ansiedad parece ser un síntoma común en los agitados días de este siglo. Claro que no es nuevo. Seguramente, desde los albores de la humanidad, el ansia ha sabido surgir en el ser humano. Pero ahora nos concierne observar nuestra actual humanidad. Y se define a el ansia como la congoja que causa agitación, que causa angustia, anhelo. ¿Será que la ansiedad se está incrementando en la actualidad? Bueno, seguramente que sí, porque los problemas en general son causantes de la ansiedad y el estrés. Es más, en la mayoría de las enfermedades, para no decir en todas, el estrés y la ansiedad son las causantes de muchas enfermedades. Aunque tenemos, y este es un tema que lo vamos a tratar con la Biblia, hablando también de la Biblia, en este tema de la ansiedad y el estrés. Aunque tenemos la palabra de Dios que es la fuente de nuestra alimentación espiritual como creyente, existen en la vida de creyentes con ansiedad. Y para dar un ejemplo concreto, comenzaremos viendo en más detalle una variante particular de estos problemas que podríamos llamar materialismo y triunfalismo. Que los definiremos como el desesperado afán de adquirir éxito y bienes materiales. Así es que es inevitable decir que estamos inmersos en una sociedad de consumo y ¿sabe qué? Que nos empuja a tener que poseer cada vez más cantidad de cosas y posiblemente cosas que no necesitamos. La vida actual nos exige la necesidad de tener cada vez más o llegar a ser notable. Y es una de las causas principales de la ansiedad, aunque no es la única. Sobresale más en esta época. Podemos caer en el engaño de que tenemos que llegar a lograr ciertas cosas para sentirnos bien. De que tenemos que ser personas exitosas, llenas de dinero, teniendo que llegar a una privilegiada posición. Estamos presionados para lograr un estatus. Y esto es algo que se privilegia hoy en día. Se valora y se admira, incluso cuando la fuente de los logros no es honesta. Muchos exaltan al generador de dinero a nivel de ídolo. Ahora bien, ¿es esto en verdad malo tener dinero? Por supuesto que no. ¿Es malo el tener dinero? Absolutamente no. Pero ¿es malo lograr cosas? ¿Tener éxito? Claro que no. Es bíblico que todos necesitamos trabajar y cumplir nuestros deseos. Esto es digno y bueno, pero cuando se tiene una perspectiva errónea, esto se torna en algo destructivo, algo que debería causar placer y bienestar. Causa entonces dolor y sufrimiento, el afán y la ansiedad. La ansiedad es el resultado de realizar buenas metas con las motivaciones distorsionadas. El Salmo 39, versículo 6, dice, Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana a montonas riquezas y no sabe quién las recogerá. También en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Se dan cuenta que aquí se condena aquella ansiedad, aquella preocupación que nace de la incredulidad y de la desconfianza. Y el Señor añade, ni estéis en ansiosa inquietud. Y el apóstol Pablo nos asegura que cuando estamos por nada afanosos, más lo encomendamos todo en oración y ruego, con yacimiento de gracias a Dios, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, librará tanto nuestros sentimientos como nuestros pensamientos de agitaciones indebidas y los guardará en santa calma. Tenemos que pensar cuáles son nuestras verdaderas prioridades en la vida, nuestras prioridades. ¿Qué es lo que necesito en verdad? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos? Preguntémonos sinceramente. ¿Estamos perdiendo cosas verdaderamente importantes por afanes superficiales? El tiempo, estimado televidente, es breve. Los días vuelan y no volverán. La vida es mucho más que conseguir posesiones, comprarse ropa o acumular dinero. Y no estamos diciendo que esto sea importante, que no es importante, sino que no es el todo, no es el fin de la vida. Hay algo más trascendente. El día que nos toque partir todo lo que hemos acumulado con afán, con angustia y ansiedad, ¿a dónde quedará? Tal vez usted se ha hecho estas y otras preguntas, ¿saben? Llegará el día donde todos nos enfrentaremos con nuestro fin sobre esta tierra. Seguramente muchas personas en generaciones pasadas en sus últimos días se habrán lamentado pensando cosas como hubiera disfrutado más de mis hijos y de mi familia. Perdí tanto tiempo ocupándome en cosas que ni siquiera yo mismo pude disfrutar. Y otras habrán clamado, imposible volver atrás. Tal vez haya quienes no se inclinaron tanto por el amor a las riquezas, sino que buscaron verdinosamente un significado de sus vidas. ¿Sabes? A veces trabajamos y trabajamos y acumulamos tanto para luego entonces gastar todo lo que hemos trabajado en los médicos y en las medicinas. En los Estados Unidos se ha estimado que el 43% de los adultos sufren a causa de los efectos adversos del estrés y que el 75 y 90% de las visitas a los médicos son para condiciones que se relacionan de alguna manera con el estrés. El estrés está relacionado con muchas de las principales causas de muerte, tales como cáncer, enfermedades cardíacas, cirrosis del hígado, enfermedades pulmonares, accidentes y suicidio. El cuerpo humano responde a estas situaciones activando el sistema nervioso y ciertas hormonas. El hipotálamo envía señales a las glándulas adrenales para que produzcan más adrenalina y cortisol y envíen estas hormonas al torrente circulatorio. Y estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el metabolismo. Y los vasos sanguíneos se ensanchan, se expanden para permitir una mayor circulación sanguínea hacia los músculos, poniéndolos en alerta. Así que muchas veces las pupilas se dilatan para mejorar la visión. El hígado libera parte de la glucosa almacenada para aumentar la energía del cuerpo y el cuerpo produce sudor para refrescarse. Todos estos cambios físicos preparan a la persona para reaccionar rápidamente y eficazmente cuando siente tensión emocional. Aunque podamos tomarnos unas buenas vacaciones, es probable que no podamos tomarnos unas buenas vacaciones. Es probable que no llevemos los problemas con nosotros mismos. En muchas ocasiones no es suficiente con el descanso físico. Es más bien un problema anímico y espiritual. Y quien habló de este tema a su discípulo fue el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 7 de su primera carta en el Nuevo Testamento. Depositen en él, o sea, en Jesús, toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Cuando dice él se refiere a Dios, dando a entender que Dios desea que nos despojemos de nuestras ansiedades y pongamos nuestra confianza en él como un descanso. Y esta es la clave, depositar la ansiedad sobre Dios. Es como que Dios toma nuestra aflicción en sus manos y la deshace, la elimina. Y el mismo concepto lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Un gran, o una gran invitación de Jesús para todos aquellos que se encuentren cansados, agobiados en la vida. Él terminó, el término este moderno sería estresado, ansioso por los problemas y no está ofreciendo unas vacaciones en el Caribe o en otro lugar del mundo, sino verdadero descanso. Aquí Jesús lo que está es dándole un verdadero descanso para el alma, un reposo espiritual que todo ser humano necesita. Y en los tiempos bíblicos se necesitaba igual que ahora un descanso para los problemas y la agitada vida que nos toca vivir. Pero el ser humano no cambia en su esencia, tiene las mismas necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y en Filipenses, el capítulo 4, versículo 6 al 8, hay una de las declaraciones más reveladoras de este asunto. Y dice Filipenses 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice el versículo 8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. El ruego del que habla en este pasaje bíblico es más que una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende. No para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar todo el peso de que está en nuestras almas, depositarlas en las manos de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de amontonarse con sus problemas, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio, de la ansiedad. Estimado televidente, orar significa hablar con Dios. Si hablamos con Dios sinceramente, contándole nuestros problemas y le pedimos ayuda, démosle gracias por su amor incondicional para con nosotros. Él responderá si le ha pedido perdón por tus pecados. Aquel amigo que cree que simplemente hablarle, decirle a Dios que le quite este problema, lo va a quitar. O sea, primeramente tiene que pedirle perdón por tus pecados y esa carga interior será quitada. Y esta es la forma de que está pidiendo ayuda y permitir que Jesucristo entre a tu vida, estimado amigo, y así perdonará tus pecados. Entonces mismo vas a tomar las cargas en sus manos y las promesas que es maravillosa. Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y esta última expresión que dice en Cristo Jesús significa que es por medio de Jesús que podemos acceder a las bendiciones de Dios. Hay mucha riqueza espiritual en la Biblia, estimado televidente. Hay muchas, mucha riqueza espiritual. ¿Sabes? La palabra de Dios también nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y luego las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabes a lo que se refiere todo esto? Buscar las cosas espirituales, buscar las cosas de Dios primeramente. Y luego todo además vendrán por añadidura. La salud, la finanza, todo va a venir por añadidura. Pero esto hay que ser sincero con Dios. La ansiedad, el estrés está acabando con toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo es el descanso eterno. Así es que, estimado televidente, te invito a hacer esta breve oración. Algo así, repite conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento te pido que me ayudes cada día a superar los problemas y a poder confiar en ti. Y quita de mi corazón toda ansiedad, todo estrés, aflicción. Señor, yo quiero conocerte más y ser feliz en esta vida que me has dado. Perdona mis pecados. Perdóname. Hazme tuyo, tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita más ayuda en cuanto a la ansiedad y el estrés y otros problemas de salud. Recuerde que tenemos servicio médico integrativo de salud natural. El Centro de Medicina Natural Semedipa le proporciona guía. Usted puede llamar para más información al 809-571-2461 en la República Dominicana. 809-571-2461. Estamos en los Estados Unidos en el 407-814-655. Perdón. 4465. 407-814-4465. Estamos para servirle. Si usted quiere visitar nuestra página web, también lo puede hacer visitando nuestra página web. www.medicina-naturales.com Nuestra página oficial es www.hnhsupplements.com Nosotros estamos para servirle. Allí puedes entrar y si quiere, con mucho gusto, enviarme un correo electrónico o puede llamar. Ya hágalo a drnuñezestrella arroba jameo.com Si le gusta las medicinas naturales, en esta área me especializo. Recuerde, practiqué medicina general, pero me especializo en la medicina alternativa. Que para cualquier condición usted puede, usted puede. Así es que yo espero que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. A ustedes muchas gracias por preferir este espacio, este programa. Dale el control a Cristo. Esto es la medicina al día. Bendiciones y hasta la próxima.